Buenos días, mi nombre es Gloria Gómez Cerni, es mi compañera Lady Hernández, somos agentes educativos, estamos representando el CDI Paso de Salud Futura, ubicado en el municipio de Mesquera. Bueno, les presento en este momento el Rincón de Ingeniería y Pensamiento Lógico-Matemaltec. El objetivo de este Rincón es incentivar el pensamiento lógico-matemático de los niños, permitir que nosotros hagan sediaciones, distintos colores, alimentar más esa parte de su pensamiento cognitivo, utilizamos diferentes elementos de material reciclable, tenemos aquí bloques de madera, tenemos rompecabezas, ¿cómo se llaman? Loterías, rompecabezas, tenemos rompecabezas. Igualmente tratamos con los trabajos de los chiquis, también ellos se metan en el mundo de los números, a través del juego, entonces aquí tenemos muy creativamente unos computadores que serán los papás. Igualmente aquí, mira, un teléfono que también trae números, las pelotas también tenemos para poder jugar con ellos, distinguir colores. También tenemos este material para poder enhebrar, para tratar de ejercitar esa parte de pinza de los niños y las niñas. Bueno, continuamos con nuestros rincones. En este momento tenemos el rincón de la literatura y el arte. Pues como esa es una de las actividades rectoras de la primera infancia, entonces seguimos fortaleciendo también la exploración, la exploración, el juego. Entonces mediante este rincón queremos que los niños ejerciten sus habilidades para desarrollar esas habilidades, para adquirir más vocabulario, para que a través de esa moda de lectura y esas actividades que se realizan con los niños sean significativas y utilizamos una infinidad de materiales. Entonces la idea es que los chiquis tengan como ese sentido de que la literatura nos lleva a maravillosos mundos. Tenemos el rincón del juego y la ciencia. Básicamente este rincón es para cortar la atención de ellos por medio de las botellas sensoriales, los experimentos, las lupas donde ellos investigan qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos alrededor de nosotros. También hay experimentos que hacemos la plastilina casera, que va a la harina, va a los colorantes, lleva también aceite para obtener plastilina que incluso es también descomestible. Las botellas sensoriales que las realizamos con los animalitos del mar y le aplicamos piedritas y escarcha. Y ellos lo que hacen es moverlas para que vean correr la escarcha. Agradecemos a la Corporación CACTI y a la Gobernación de Cundinamarca por permitirnos estas capacitaciones que hacen que día a día se enriquezcan nuestra labor pedagógica con los niños y las niñas. De igual manera pues hacemos, damos una agradecimiento también a las agentes educativas, Paula Junco y Nibiré Rojas que pues en este momento no están con nosotros, pero igual ellas colaboraron en toda esta logística pues para que estos rincones estuvieran lejos. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros nuestras actividades y lo que manejamos con los niños aquí en el jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!